Cuéntanos lo que nos quieras contar, Jaime. Pues mira, el lunes iba saliendo del programa de radio a las dos y como esto pasa, de repente las fauces de la delincuencia se te asoman y te escupen en la cara y ya no sabes qué hacer, ¿no? Bueno, fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien. Creo que el movimiento de todos, de todo el gremio, de todas las personas que se solidarizaron y se interesaron en el caso ayudó, ayudó a que eso terminara bien. Sí, pero pues vuelve a perturbarnos a todos, ¿no? En el contexto en el que estamos, en esta contienda electoral y a los que nos toca hacer la crónica de lo que sucede, de la injerencia que puede tener el crimen organizado y eso molesta, ¿sí? Entonces, pues uno queda medio tocado. ¿Qué te puedo decir yo a ti? Sí, pero en eso estamos, aquí estamos y con todo el ánimo de seguirle adelante. ¿Fue un secuestro, Jaime? Treinta y seis horas, poco menos de treinta y seis horas. Fue, pues no fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Bueno, supongo que vienen por ahí. ¿Te lo dijeron? Sí, sí, sí me lo dijeron. Tengo que evaluar muy bien con abogados y todo, para hacer una crónica más precisa, para aclarar ideas, ser muy preciso.